Ya llegó la gente de Hidalgo, salud especial para el Edwin y los tíos locos de Caxuzzi, Hidalgo Toda la banda bonito, toda la banda bonito Venga, vamos a bailar Ahí va el sabor, venga el ritmo, venga el ritmo, ahí va el sabor, toda la banda ¡Suelta el regalón! ¡Suelta la cumbia! El más sabroso ¡Vamos a bailar hoy! ¡Suelta la Miguelito! Solidero Latino TV es otro rollo ¡Suelta la Cumbia! 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 ¡Suelta la Cumb ¡A los negros de la esquina! 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 ¡Suscríbete al canal!